Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Raimundo Cruz le saluda. Primero que nada, con el gusto, el privilegio de poderte saludar, desearte el mejor de los años a ti y a todo el gran auditorio que nos escucha, y a este gran equipo que hace posible el que los escuchemos todos los días. Muchas gracias por la oportunidad. Feliz año 2016 para todos. Por supuesto, para usted, para su familia, para los suyos, y además ahí en Edelgo tenemos un amplio auditorio. Y afortunadamente nos ha tocado transmitir en vivo en algunas ocasiones, asistir a cuando se inaugura el gobernador, el árbol de Navidad, a las caminatas como la que se dio el desfile de ayer antier. Así que tenemos pues un gran arraigo ya en el estado de Edelgo, por supuesto, espacio informativo. Senador, le voy a preguntar, voy a empezar por el principio, ¿cuál fue su carta de los Reyes Magos para este 2016? Si nos las puede decir. Que al país, que a mi estado le vaya bien, Raimundo, que vamos a enfrentar un año difícil. Con muchas variables económicas mundiales en contra, pero que pese a ello México va a ser de los pocos países que crezca, y que logremos, que logremos todos demostrarnos que México a partir de generar empleo, de apostarle a la productividad, a la capacidad emprendedora de la gente, es un país que puede salir adelante. Te lo digo de la manera más genuina, porque esa es la apuesta de las reformas, esa es la apuesta de un país que tiene que cambiar de tantas cosas que nos duelen. Creo que ya es hora de que generacionalmente nos demostremos que podemos hacer las cosas bien. Oiga, y además en este momento, hoy el dólar rebasó los 18 pesos, hoy el dólar, yo decía, el precio del barril de petróleo, vaya, como decía la conocida canción mexicana, no vale nada el barril de petróleo, un escenario, nada lagüeño para 2016, senador. Pues sí, es un escenario económico adverso, hay que subrayar, Raimundo, porque luego hay demagogias que he escuchado por ahí, verdaderamente increíbles, de que el precio del barril de petróleo se cotiza a nivel mundial bajo las variables fundamentales de la oferta y la demanda. Sí. Y que entre que el barril de petróleo siga bajando, el dólar se va a seguir depreciando. Sí. Pero los bajos precios del petróleo no son para siempre. Falta ver el resto de un invierno tardío. No ha habido un invierno tan agresivo en el mundo como se esperaba. Y los inviernos tardan por desencadernarse a veces. Eso creo que puede aumentar la demanda de hidrocarburos en el futuro inmediato y que evite ya más caídas del precio y pueda recortizarse un poco mejor. Así como hubo precios altos del petróleo, hoy hay precios bajos, pero no todo es para siempre. Y pese a los bajos precios del petróleo, hoy los mexicanos por primera vez después de más de una década de otro gobierno que inventó los gasolinazos, el año pasado no hubo aumento en la gasolina y este año empezamos el año disminuyendo su precio. Sí. Las tarifas eléctricas bajan en lo industrial, bajan en lo doméstico, no como quisiéramos. Los programas sociales fundamentales de los que menos tienen no tienen recorte y somos la única economía que el FMI, el Banco Mundial, estima que puede crecer entre 2-3%, que sin duda es insuficiente, pero va a ser mucho mejor que los ceros o los crecimientos negativos que tendrán las economías como Brasil, Argentina, otras latitudes que la pasan peor que nosotros. No hablemos de los chinos porque pues ahora sí que pobrecitos vienen... El mundo, Raimundo. Sí, sí, sí. El mundo está en un momento muy complicado. Oiga, un paisano de nosotros, Ángel Gurría, dice que el precio de barril ya no va a subir en los 100 dólares como antaño, pero también hay que decirlo, México tiene un seguro, un seguro para este 2016 que de alguna manera va a ser un paliativo para que esto camine. Oiga... Mira, yo quiero mucho a Ángel Gurría. Sí. Somos buenos amigos y lo respeto como economistas. Sí. Pero tal vez hubo un Ángel Gurría en los años 80 cuando también hubo una caída del crudo. Sí. Que dijo que nunca iba a volver a... lo íbamos a ver a los 30 de aquella época. Claro. Y llegamos a los 100. Arriba de los 100. Con todo respeto, el precio del petróleo no tiene palabra de honor. Regusta y la demanda y el mundo tendrá que salir de la recesión. Y si no lo pensamos así, Raimundo, sería una visión catastrofista. Sí. Yo no creo que en el corto plazo volvamos a ver los niveles de precio del petróleo, ni por mucho de lo que llegó a estar. Pero tampoco creo que dure muchos años un precio del petróleo tan castigado como lo tenemos hoy. Pero hay que decirlo, eh. Creo que México está aprendiendo la lección, quizá ahora sí que por necesidad, pero ya las remesas, ya no es vaya la panacea el precio del barril, el petróleo para México. No, y el turismo. El turismo. La buena noticia es que hoy México empieza a aprender y encontrar nuevos caminos para no depender del petróleo. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces, Raimundo, nos quejamos de tener finanzas públicas petrolizadas? Sí. Los que critican al presidente Peña, los invito a que hagan una reflexión. Al principio de este sexenio, de cada 100 pesos que gastaba el gobierno, 34 de esos pesos venían del petróleo. Sí. Hoy solo vienen 18. Sí. La mitad. Y eso habla de un país que ha sabido enfrentar con responsabilidad. El precio del dólar, sí, es muy lamentable, muy triste. Pero somos de las monedas menos depreciadas del mundo. Totalmente de acuerdo. Y hablando del turismo, me tocó en dos escenarios. En Navidad me tocó ir allá a Hidalgo, en las Grutas de Tolaltongo. Impresionante el número de turistas que tenía Hidalgo en aquella fecha. Y la belleza de mi tierra, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fui a visitar su tierra, senador. La verdad, vine maravillado. Y luego me fui a Acapulco. No, que no hablaste, Raimundo. No, y luego me fui a Acapulco para fin de año. Y la verdad, también ha tiburrado Acapulco como nunca lo ha visto en mi vida. Habla de una economía que esté en marcha. Sí. El mundo hoy registra negativos en todo. Sí. México lleva 24 meses registrando y nestralmente alzas en nuevos empleos. Sí. Y eso nos dice que hay un país en movimiento. Y ese país en movimiento es gracias a la reforma. Nadie está satisfecho, Raimundo, ni tu servidor. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho la reforma? No, no, estaríamos como a... ¿Tú te recuerdas de López Portillo cuando se le cayó el precio del petróleo? No, no, estaríamos llorando. Acquitimos una deuda que seguimos pagando, Raimundo. Y hoy no nos hemos endeudado. Sí. Hoy estamos invirtiendo tres veces más en inversión energética, gracias a los empresarios del sector energético. Además, un exitazo, ¿eh? Están abriendo barcos, están abriendo nuevas plantas. Sí. Que están apostándole a gaseoductos, que están abriendo petroquímicas. La ronda a ser un éxito brutal. Tú puedes criticar que estamos hablando de la gente que tiene dinero. Sí. Esa gente que tiene dinero está abriendo fuentes de empleo. Exacto, la que está invirtiendo. Y este país se va a curar a través del empleo, no del esencialismo de regalar cosas. Y eso es lo que esta generación a la que yo pertenezco y la que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto es la apuesta que estamos haciendo por el país. Senador David Benchina, se me terminó el tiempo. Le iba a preguntar qué va a pasar con usted en los próximos días, semanas, meses. Va a pasar mucho trabajo, Raimundo. Soy un profesional de la política, eso me dedica a 31 años. Y venga lo que venga, estoy listo para seguir siendo lo que soy, un mexicano que quiere servir a su país y a su estado. Es lo único que va a pasar. Hacemos un compromiso, senador, si le parece bien. Con mucho gusto. Terminando el mes, a finales de mes, platicamos del otro tema. Será un honor. Será un honor. Será un honor.